Muy buena gente, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo a Black Desert. Aquí estamos con el parche de Global Lab que, como ya sabéis, la semana pasada no tuvimos parche y esta semana, pues la verdad que lo que han metido tampoco es nada importante. Y esto será porque, como ya sabéis, el próximo día 24 de septiembre, el sábado, a las 8 de la mañana, horario España, tenéis que mirar vuestro horario en vuestro país, pues es la gala de Heidel donde presentarán el futuro de BDO, el futuro de contenido, mapas, clases, contenido general. Así que yo creo que estas dos semanas se lo han tomado un poco más a la ligera para poder presentar cositas, esperemos que muy guapas, esperemos a ver qué viene. El tema es que hoy el parche ha venido bastante flojo del Lab, ¿vale? Así que, bueno, vamos a echarle un vistazo de todas maneras y dejadme en los comentarios qué opináis. Lo primero que han metido han sido cambios a los jefes de hermandad. Se refiere a estos jefes, ¿vale? A estos enemigos y entre ellos han aumentado el drop de todos estos enemigos y además lo han mejorado. Han metido nuevos ítems, por ejemplo, será más fácil conseguir el corazón de Canigua, no sé, tres veces más fácil o cosas así. Y bueno, ya sabéis cómo funciona esto, además de que dan fallos, han mejorado el drop de los lingotes de oro y estos cristales de luz, ya sabéis, las piedras de luz, pues dicen que es o tiene más posibilidades de que te den las piedras de luz mejoradas, o sea, las caras. No sé si se refiere a la de 500 millones, la de 2.000 millones, 5.000 millones, no sé muy bien, pero parece ser que dicen que ha mejorado el drop de estos, además de que también dan combustible de Marni, entre otros drops, así que interesante. Futurum, por ejemplo, puede dar incluso por aquí joyería mejorada y demás, así que bueno, está bien. A ver si hacen algo más con este tema, a ver cuando llegue a ese video oficial si llega exactamente igual. Cambios a algunos nombres de algunos cristales, nada importante. También el tema de las mascotas tier 5, ahora se pueden conseguir también, como veis aquí, en Heidel, Belia, Altinova y Calphion. Tampoco me parece muy importante, actualmente solamente se puede hacer la misión en Gamasilvia y ahora lo pueden hacer en otras ciudades. Me hubiera gustado que le quedaran en Gamasilvia, pero bueno, son decisiones que no siempre llueve a gusto de todos. Objeto de esto que sí que parece un poco más interesante, los élites de Kadri y de Gaz, es decir, las tías estas de Gaz que pegan bastante duro y los élites de Kadri que van con el escudo grande, han cambiado y mejorado su drop. Ahora, estos enemigos no solamente van a pegar normal, sino que encima van a invocar a bichos, ¿vale? Son invocadores y es que actualmente tenían una aparición que siempre, o sea, me refiero, siempre aparecían en el mismo sitio, ¿vale? No se movían. Pues ahora parece ser que solamente aparecen a tu lado, o sea, los invocas, imagino, aparecen a tu lado cuando estás matando bichos. O sea, que ya no están allí, sino que según vas matando bichos, se invocan y los tienes que matar y, como digo, invocan a enemigos. Así que veremos a ver. Y es que han mejorado también su drop, dan mejor probabilidad de piedras, ha aumentado su drop de pergaminos, y, bueno, ha aumentado incluso el drop de la basurilla que dan del comandante Kadri en este caso y de la otra. Así que, bueno, está bastante bien. A ver cuando llegue le podemos echar un pequeño vistazo. Después han cambiado, bueno, un montón de cosas referente a misiones. Han mejorado algunas misiones para que te la dé el espíritu oscuro y también han mejorado el conocimiento para obtenerlo, que es más fácil, han cambiado en misiones de historia, han cambiado autorrutas de algunas misiones, han puesto para que puedas ver algunas cinemáticas que no se podían ver, por ejemplo, en el mapa de nieve, cosas muy variadas sobre temas, misiones, arreglos y cosas varias, que, bueno, le han dedicado aquí un post entero, pero básicamente es para eso, para que sea más fácil realizar algunas misiones y que no tenga tantos bugs. Después, el tema de las guerras de nodo y conquista, pues han cambiado el tema de los ítems. Por ejemplo, hay ítems como es Esencia de la Gloria, que ahora se puede comprar hasta 5 en lugar de 3, y se puede comprar hasta que tú, bueno, hasta un máximo de nodos de Tier 3, como ves aquí, y el resto de ítems igual. Por ejemplo, el cofre de piedras y capras de 100 millones que valía ahora vale 50 millones, así que es un cambio importante, y los pegaminos de drop igual, han cambiado, los botines, etc. Así que es más fácil acceder al contenido que te venden los NPC referente a la guerra de nodo, y han mejorado pues el tiempo y la cantidad que te venden, y además han disminuido su precio, así que está bastante bien si haces este contenido, pues mira, es una mejora importante. Y después, con el tema de los caballos imperiales, ahora sale la información, ¿vale?, de lo que vas a recibir cuando las entregas. No suelo hacer esto, pero imagino que ahora no daban esta información, no te salía lo que ibas a ganar, pues han puesto esta ventana como que, oye, vas a ganar esto, estás seguro, y poco más. Como veis, parche muy flojo, no han traído nada. Esperemos que nos enseñen alguna cosita interesante la próxima semana en el parche oficial en Europa, para Norteamérica y Sudamérica, que todavía falta el parche de Corea, con el aumento de los precios de los ítems del mercado central, el bufo a la doma, y entre otras cosas muy interesantes, a ver si nos enseñan algo. Y como digo, el día 24 de septiembre en la gala de Heidel, a ver si nos dicen algo interesante. Os recuerdo que ha salido hace una semana la sucesión del Raymon o del Wukong en móvil, ¿vale? Han publicado ya la sucesión, así que posiblemente nos presenten esa clase en la próxima gala, que saldrá mejor para el año que viene, a lo mejor en enero, o a lo mejor incluso en diciembre, con próxima temporada. Yo creo, no me voy a mojar mucho, pero tienen muchas posibilidades de que la siguiente temporada de Black Desert empiece con la nueva clase, o por lo menos con un nuevo mapa, o algo se tienen que inventar que la gente tenga ganas de jugar. Así que nada, gracias por el vídeo, os leo en los comentarios y chao. Cuidado.